hola amigos de cristianos al día la serie cristiana de chosen está promoviendo el contenido o movimiento lgbt que está pasando con esta serie que es verdad que es mentira yo hice un vídeo sobre este tema que pueden verlo en este canal pero parece que algunas personas entienden que yo promoví noticias falsas y otros están genuinamente confundidos porque hay mucha información en los medios y quizás no la entienden así que decidí hacer un nuevo vídeo para los seguidores de este canal que pudieran estar confundidos con esta información la pregunta es la serie de chosen está promoviendo el contenido lgbt bueno en parte no lo está haciendo pero en parte si está promoviendo simbología lgbt como ves la respuesta no es tan simple como parece vamos a aclarar algunas cosas basándome en hechos objetivos empecemos lo primero es que en el canal de youtube de la serie entiendas el canal oficial de esta serie hay un vídeo donde muestra una bandera lgbt durante la filmación de una de las escenas algunos dirán pero qué tiene eso de inquietante si esa bandera no sale en las escenas en parte eso es cierto pero aquí cabe preguntarnos por qué si el director de la serie y parte de los actores que están ahí son cristiano permitieron una bandera lgbt para que todos los participantes de la filmación la vean además porque publican el vídeo en un canal que tiene millones de visitas y suscriptores claramente eso le da más exposición a la simbología lgbt acaso todas las personas que están ahí presentes no están siendo expuestos a ese activismo de esa simbología y lo que significa en este punto algunos dirán que el director aclaró lo de la bandera pero cualquiera que haya visto el vídeo del director de la serie es muy fácil darse cuenta que él adopta una posición neutral es decir evita en todo tiempo decir si está o no de acuerdo con la bandera la otra parte de la declaración del director es que deja la idea de que la bandera no es muy significativa porque según él es una bandera pequeña pero eso no es todo el mismo director de la serie aclaró que esa bandera pertenece a uno de los que operan la cámara durante la filmación pero miren esto ese mismo operador de cámara que exhibe la bandera lgbt durante las filmaciones de la serie también ha hecho otras publicaciones con el tema durante las filmaciones miren aquí esta foto donde aparece un t-shirt con los colores de esa bandera el joven el mismo joven pero por si ustedes tienen duda miren la etiqueta que usa esta persona en esa publicación noten que él está grabando que él está filmando la serie y miren las etiquetas que él usa para esa publicación lgbt ustedes también miren como incluso menciona la cuenta oficial de la serie en esa publicación yo me pregunto por qué los directores de la serie han permitido que este joven haga publicaciones a favor del tema lgbt etiquetando incluso la cuenta oficial de la serie pero las cosas no terminan ahí cuando el vídeo de la bandera lgbt se hizo viral saben lo que sucedió dos actores de la serie que se identifican como cristiano aprovecharon esa controversia para expresar apoyo abiertamente a la homosexualidad vienen aquí la publicación que hizo uno de los actores donde incluso cita versículo de la biblia para expresar apoyo al tema lgbt eso hizo durante toda esta controversia cuando salió a la luz lo de la bandera este joven actor que se identifica como cristiano es parte de esta serie públicamente usa la biblia para apoyar el movimiento lgbt pero algo más miren aquí un segundo actor de la serie que hizo otra publicación durante ese mismo día afirmando que existen cristianos transgénero y lgbt es casualidad que todo esto que han permitido el director de la serie los actores se haya producido justamente en el mes del orgullo lgbt algunos cristianos les ha molestado que yo comparta esta información pero saben algo desde esta plataforma tengo la responsabilidad de informar sin miedo y apegado a los hechos como hasta ahora lo he venido haciendo yo lo siento por el que no le guste pero tengo un deber con esas personas que nos siguen en este medio para mí esto es un tema muy serio esto es un tema que entiendo necesario hay que exponerlo seguiremos informando espero que este vídeo le haya aclarado algunas cosas les invito a suscribirse al canal y a dejarnos un like si el vídeo les ha gustado soy esao mejilla esto es cristianos al día